Bueno pues estamos con este pequeño que se robó el corazón de los plebes del rancho, ¿cómo te llamas? Juan Ramón López García Oye, qué bonito, tocas la guitarra Gracias ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir ocho Ocho años y ya, pero me gusta cómo tocas la guitarra Y lo que le pasa, eso, como dijo aquí el señor que va pasando ¿Y quién te enseñó? Nadie ¿Nadie te enseñó? Nadie ¿Tú solo? Yo solito ¿Pero cómo lo hiciste para aprender? Pues con YouTube voy así aprendiendo A ver, muéstrales a la gente cómo tocas la guitarra ¿Sale, vale? Arre Vale Bueno, ¿toco una canción? Sí, échale Qué bonito, qué bonito, pero cómo le haces ahí con el requinto cuando le das más recio a la guitarra Eso, 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 quiero ver Es que se afinó esa guitarra Ah, ok La puedo final Sí, afínala, no hay problema Ocho añitos, la verdad, qué bárbaro Tiene un año Un año que aprendió Pero ahorita estaba cantando una canción ahí con los plebes del rancho Y toda la gente se quedó sorprendida Eh, ¿tienes redes sociales? Ajá, me llamo redes sociales JRLG JRLG Así apareces en... En TikTok En TikTok ¿Sale? ¿Ya la afinaste? Sí Miren 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 No, si no, el agua caliente Después vine a Culiacán Ay, me perdí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero No sé qué les trafiqué Pero nunca faltó un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un seco estufren Con mis hijas de reen A mi familia el precio No venga, pendejo, a quererlos comer Desear que estar yo también O poder menos comer Porque me tenían respeto Sabían que con pleitos me ayudan a poder Felicidades, muchas felicidades Porque a toda la gente le llamó la atención ¿No? Cómo tocaste la guitarra Ajá Gracias De hecho, ¿cómo se llaman? Yo toco muchas, muchas, muchas canciones Es como... Unas cien puedo tocar Y no me canso yo Y no me canso nunca Miren, no se cansa nunca Tiene ocho añitos Lleva un año que aprendió a tocar la guitarra Y dice que sabe cien canciones ¿Y te gusta mucho la música de Ariel Camacho? Ajá ¿O de qué otros artistas? Como, por ejemplo Ariel Alfredo Olivas ¿Quién más? Peso Pluma Y... Anata ¡Guau! Pues muchas felicidades Vas a llegar muy lejos, ¿no? Ajá ¿Cómo dices que te amas? Juan Ramón los Perro de Cía Orgullo de aquí de Huamuchil, ¿no? Ajá Así que ahí vamos a... Voy a dominar el mundo ¡Guau! Me gustó esa frase Voy a dominar el mundo Eso, Juan Ramón Y yo quiero estar junto contigo Dominando el mundo Ajá Ándale, gracias Felicidades Gracias Ó иногда Conocem 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 Ó Llego Ves Dese victimario A tu piel Vos P entrevrentos Eniel Bocamete Enel Enel define Mire Anil Ma Pot paws Enel close No tardes para ir con ellos, que se dio una pie a cobrar. Y que no robes el cuello, o no robes el perro, lo voy a matar. Llega tu pato a la puerta, el lomo claro no está. Llega tu pato a la puerta, el lomo claro no está. Llega tu pato a la puerta, el lomo claro no está. Llega tu pato a la puerta, el lomo claro no está. El carro viene y se va, esta vez se escurre por ahí. Que se regista y descansa, adiós de la barca, se vuelve a escapar. La barca, la barca, la barca, la barca. Toco otra. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál vas a cantar, amigo? Dile a la gente cuál vas a cantar, papá Me gustan mucho ¡Ay! Hasta la flebita, Lili ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí!